En esta ocasión vamos a trabajar el módulo número uno, el tema, el arte en el tratamiento del síndrome de intestino irritable y tengo el gusto de presentar al doctor William Otero de aquí de nuestra hermana República de Colombia. El doctor William Otero es especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y enfermedades del hígado. También el doctor Otero es profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Otero ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopía Digestiva, de la Asociación Colombiana de Gastroenterología también y expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo central. El doctor William Otero es miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Endoscopía Digestiva, asimismo miembro honorario de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Entonces, doctor William Otero, bienvenido. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros en este día. Gracias por su presentación. Para mí es un verdadero honor invitar una conferencia para colegas de cuidado primario. Me siento muy complacido de conversar hoy día sobre esta conferencia y me ha encantado sobremanera el nombre que le han dado. El arte en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Es un arte, como usted acaba de decirlo, doctor, que maneja esta importante enfermedad. Estoy también muy satisfecho por tener el respaldo de la Arizona State University, que es un reconocimiento académico internacional. Pero lo que más me llena de orgullo es que voy a dirigir a médicos que son muy importantes de cuidado primario. Si un médico de cuidado primario está bien formado, al paciente le va muy bien. Muchas veces la gente piensa que porque alguien es especialista y tiene un diploma, él sabe mucho del tema, le quiero contar que no siempre es así. Una cosa es el diploma y otra cosa es el conocimiento. Yo fui médico general, médico internista de cuidado primario y como yo añoraba en esos momentos tener un verdadero subespecialista que me orientara. Por eso estoy muy complacido de estar aquí hoy. Este es mi conflicto de intereses. He dictado más de mil conferencias a nivel nacional e internacional y ese es mi conflicto de intereses. Para hoy no tengo ningún conflicto que pueda influir en mi presentación. El síndrome de intestino irritable es una patología absolutamente compleja, totalmente compleja. Y se caracteriza porque una parte de su fisiopatología tiene que ver con que el cerebro censa de manera equivocada, de manera exagerada, lo que pasa en el aparato gastrointestinal y se llama una alteración de la interacción del eje intestino-cerebro y está alterado de manera orgánica. Y aquí lo voy a demostrar, la microbiota en todo el tracto digestivo. Y contrario a la que todo el mundo cree, y aquí se va a demostrar, esta patología es totalmente orgánica, es orgánica. Tiene más de 30 alteraciones orgánicas, incluido la autoinmunidad. Lo que pasa es que las personas en el quehacer cotidiano de oída han escuchado coros irritables. Y aquí vamos a ver cuáles son los mitos que impiden un adecuado manejo. Recientemente, un estudio internacional, en el cual participó Colombia, colegas míos de la Universidad Javeriana, y se encontró que a nivel mundial, el intestino irritable, utilizando criterios de Roma 4, afecta el 4.1% de la población y en Colombia el 4.3% de la población. 4% de la población mundial tiene intestinos irritables. Es una enfermedad de gente joven. Aparece antes de los 50 años. Primer comentario. Es muy raro que alguien tenga síntomas después de los 50 años. Si eso llega a suceder, el médico de cuidado primario piensa enseguida que es otra enfermedad. Es de gente absolutamente joven. Y en el pasado se llamaba trastorno funcional. Aquí quiero enfatizar en que el concepto de trastornos funcionales desapareció del lenguaje médico hace como 10 años. El trastorno funcional hoy día es obsoleto porque estigmatiza al paciente y la gente que no sabe medicina cree que es un paciente sano con una enfermedad imaginaria. Creen que lo contrario a orgánico es funcional totalmente equivocado y también quita de la cabeza del paciente y del médico que son síntomas producidos por el estrés. Absolutamente nada que ver. Lo que ha sucedido es que no hay marcadores biológicos para identificarlo. Y lo que pasa es que el estrés empeora una enfermedad ya existente. Los estudios hechos de manera prospectiva, longitudinal, hacia adelante, han demostrado que la enfermedad por sí misma es la que trae alteración psicológica y no al contrario. Entonces, hoy día quiero dejar aquí enfáticamente claro que no es lo contrario a orgánico. Lo contrario a blanco es negro. Lo contrario a funcional es orgánico. No señor, funcional significa trastorno de la función. Y aquí están las alteraciones. La gente que tiene intestino irritable en el camino de la enfermedad, no antes, hace somatización, hace hipervigilancia, está muy atento a los síntomas y tiene una cosa que se llama la catastrofización. Ve todo difícil. Eso surge en el camino. Y en el curso de la enfermedad aparece depresión, ansiedad, estrés postraumático y comorbilidades psiquiátricas. Pero quiero nuevamente repetir que esto no es la causa de la enfermedad. Esto sucede en el curso de la enfermedad. Primero la enfermedad y después las cosas psicológicas. Y puede haber intolerancia a alimentos. Hay alteración de la motilidad y esto es orgánico. Hay una inflamación localizada en diferentes partes del tubo digestivo inferior. Hay aumento de la permeabilidad del epitelio del intestino delgado, intestino grueso y otros órganos. Hay hipersensibilidad visceral. Todo esto es orgánico. Y también hay una regulación positiva de la señalización aferente hacia el cerebro. Es decir, estas personas censan de manera equivocada, sin proponérselo, por supuesto, lo que pasa allá abajo. Y hay igualmente una regulación negativa en la señalización del dolor. En español, que hay muchas alteraciones allá abajo y en las interpretas que son intensas. Y lo que va del cerebro que debería bloquear esos síntomas está alterado. Por esto quiero decir entonces que el intestino irritable, lejos de ser una enfermedad imaginaria, es absolutamente orgánica y está presente. Es la patología del desorden de la interacción intestino-cerebro que más se ha reconocido, más se ha estudiado. De aquí adelante entonces quiero invitarlos a que asuman en la nomenclatura recomendada hace 10 años. Es un trastorno de la interacción del eje intestino-cerebro. Si uno busca en PAMMED, de manera ligera, encuentra que S-I-B-S, S-I-I, hay 22.000 publicaciones. Ustedes pueden ver de forma impresionante como cada día hay más publicaciones. Hay más publicaciones porque conocemos mejor la enfermedad. Y la ciencia encuentra respuesta a una pregunta científica y aparecen cuatro interrogantes. Por eso los médicos deben estar permanentemente actualizados. Me compase sobremanera que Megalabs haya iniciado esta importante actividad académica. Entonces el síndrome de intestino irritable no es colon irritable, no es colon inflamado. Y no lo es porque estos no existen. No existe ninguna enfermedad en medicina que se llame colon irritable. No existe. Se llama síndrome de intestino irritable. Y el énfasis que le pongo es porque colon irritable enferma al paciente. No tiene nada en el colon, caballeros. Nada tiene. El impacto de esta importante enfermedad está aquí. La gente cuando tiene esta enfermedad, cuando está en crisis, tiene mucho presentismo. Presentismo es que va a trabajar, pero por las alteraciones que tiene en su calidad de vida, no puede rendir en el trabajo. Mucha gente en América Latina va a un empleo, pero no trabaja. La gente quiere tener un empleo, pero no trabajar. Esta gente va, se propone trabajar, pero no logra concentrarse. Y están presentes en el trabajo, aunque no hagan nada, porque si no van, lo pueden despedir. También es la segunda causa de incapacidad laboral después del resfriado común. La gente con intestino irritable más frecuentemente lo operan. Lo operan dos veces de manera incorrecta del apéndice, de la vesícula y del útero. Lo que sucede es que el cirujano ve el dolor, ve una alteración y va operando. Y no, señor, se operan de manera innecesaria dos veces estos órganos. En Estados Unidos se gastan 20 mil millones de dólares al año. Eso es el presupuesto para cualquier país de América Latina y disminuye de manera impresionante la calidad de vida. Los estudios hechos a nivel mundial han coincidido en esto, que la gente que tiene crisis severa de intestino irritable en la encuesta manifiesta lo siguiente, que son capaces de cambiar 15 años de su vida y morir súbitamente con tal de que el tiempo que transcurre entre la muerte de ellos estén libres de síntomas. Voy a repetirlo. Quieren que hay un tratamiento eficaz para sus molestias. Los atormentan tanto que preferirían morir a subir tanto hacia el futuro. Y este es el presentismo. 80% de la gente va a trabajar y no rinden el trabajo. Está con dolores, alteración de la concentración. Es una catástrofe de esta importante enfermedad. Y quiero decir que no es un diagnóstico de exclusión. Jamás. No es que le hacen mil pruebas y si todo es negativo, hay intestino irritable. Jamás. Hay que hacerle un diagnóstico positivo. Le voy a explicar en qué consiste esto en cuidado primario. Si un médico le hace a un paciente una química sanguínea, le busca alteraciones para una enfermedad celíaca, toma coprológicos, toma sinmunoscopia, toma biopsia, le hace de todo. Le hace cronoscopia. Y si todo es negativo, se llama síndrome de intestino irritable. Eso es obsoleto. Hace parte de la antigüedad. En aras de la que sea esta conferencia consistente y muy concreta, he omitido los estudios que han demostrado que si el médico empieza así, cuesta cinco veces el diagnóstico. Son exámenes innecesarios. Entonces, lo que se hace un buen doctor de cuidado primario o un gastroenteró como yo, he visto más de 10.000 pacientes con intestino irritable y tengo publicaciones al respecto. Es una excelente historia clínica. Un buen examen físico. Y después, dependiendo de cada paciente, uno puede o no elegir laboratorios o cronoscopio. Eso es caso por caso. Caso por caso. Un paciente tiene intestino irritable cuando tiene crisis de dolor abdominal. Y este dolor se acompaña de dos o más de lo siguiente. Uno, dolor asociado a la deposición. Dolor asociado a cambio en la frecuencia de las heces o dolor asociado en la apariencia de las heces. Y esto deben tener los médicos de cuidado primario. Yo no lo tengo porque me sé esto de memoria perfectamente. Pero al principio lo tenía en mi consultorio en una lámina. Se requiere que el paciente tenga por lo menos una vez a la semana estos síntomas. Que lleva actividad de los mismos en los últimos tres meses. Y que uno en la historia clínica, de manera muy dirigida, concrete, que ha sido recurrente en los últimos seis meses. Así se hace el diagnóstico de intestino irritable. No es que hay mucho gas, hay que mucho estrés. No, 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 no. Es así. Se llaman criterios de ROMA 4. Y, por supuesto, para que uno crea que es intestino irritable en esta entrevista, en esta anamnesis y en el examen físico, no puede haber una enfermedad identificable que explique los síntomas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen un cáncer de colon y da un cuadro exactamente igual a intestino irritable. Entonces, no es intestino irritable, es un cáncer de colon. Hay pacientes adultos mayores que tienen divertículos y tienen una enfermedad que se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada. Exactamente igual da síntomas al intestino irritable. Pues si el médico no conoce lo que yo acabo de decir, concluye que tiene intestino irritable. Voy a decir lo mejor. El paciente tiene lo que el médico sabe. Si él no sabe mucho, tiene colon irritable. Cuando un médico dice colon irritable, ya está sensado. No tiene la más remota idea de qué es esta enfermedad. Entonces, el síndrome de intestino irritable no es algo sencillo, es muy complejo. Hay subtipos de pacientes. Hay síndrome de intestino irritable con diarrea. Son pacientes que dicen que tienen dolor abdominal y les aparece una alteración en la apariencia de las heces y esa aparece en las heces. Ustedes deben cotejarlo con la escala de Bristol de la materia fecal. Deben tener una escala de Bristol en la en consultorio. Son en el 25 por ciento de los casos. La materia fecal es Bristol seis o siete. En el 25 por ciento por lo menos. Y es dura estreñimiento en menos del 25 por ciento. Eso parece difícil, pero no. Tienen que irlo estudiando y aprendiéndoselo. Y se llama SII con estreñimiento al contrario. Más del 25 por ciento las veces. La deposición es Bristol uno o dos. Y rara vez tiene deposiciones acuosas. Y hay uno que es inclasificable. Cuando aplica correctamente estos criterios, al paciente le va bien y al médico le va muy, pero muy bien. Muy bien le va al paciente. Y entonces 25 por ciento es el que define qué es lo que el subtipo de intestino irritable. Voy a recapitular. Diarrea más del 25 por ciento Bristol seis o siete. Estreñimiento más del 25 por ciento Bristol uno y dos. Mixto más del 25 por ciento. Estreñimiento más del 25 por ciento diarrea. Y hay uno que es inclasificable. Cumple criterios, pero no sabemos si es diarrea o es estreñimiento. Por esto quiero decirle que la patología es supremamente compleja. Pero yo aquí estoy dando unos conceptos absolutamente indispensables. Esta es la escala de Bristol. Bristol uno y dos es estreñimiento. Tres, cuatro y cinco es normal. Seis y siete es diarrea. Esta escala de Bristol tiene muchísimos años. Y ha demostrado que cuando hay estreñimiento, el tránsito crónico es lento. Y cuando hay diarrea es más rápido. Y aquí me falta una lámina que diga que cuando hay estreñimiento hay menos agua en la materia fecal. Y cuando hay diarrea hay más agua. Esto ha sido verificado en hospitales universitarios a nivel mundial. Y los que leemos eso, seguimos esa recomendación de la ciencia. Aquí está entonces. Estreñimiento hay menos agua. Diarrea hay más agua. Y esto ha sido verificado. Por eso esta escala de Bristol ha perdurado en el tiempo. Los invito a que la estudien. Apoyan al diagnóstico, pero no hacen parte de los criterios. La medicina es un arte toda. Y el instituto tal vez es un arte también. Si alguien tiene los síntomas y tiene dispepsia. Se llama dispepsia dolor en la boca del estómago. Yo los invito a que visiten mi canal de YouTube. William Otero, gastroenterólogo. Y en tres años tengo más de 300 conferencias. Dentro de esas conferencias está esta. Pero hoy estoy muy complacido porque la he hecho absolutamente precisa a la medida de un médico de cuidado primario. Incluyendo también un gastroenterólogo del más alto nivel. Hay dispepsia, hay migraña, hay cefalea, hay fibromialgia. Cistitis intersticial es muy frecuente. Orina cada rato. El médico sí tiene cistitis, pero como una infección. El urólogo se encarga de ver si hay cistitis intersticial. O hay dispareunia. Las mujeres se quejan de dolor con las relaciones sexuales. Uno esto lo pregunta y esto apoya el diagnóstico. No hace parte de los criterios. Y en personas que tienen más de 45 años está indicada la colonoscopia. A gente joven no está indicada. Está indicada la colonoscopia en un paciente con sospecha de SII. ¿Cuándo? Tiene diarrea persistente. Diarrea todos los días, todos los días, en la madrugada. Hay que hacer la colonoscopia. Porque el SII no tiene diarrea permanente. Es por crisis. Va, se mejora, vuelve. El tipo no pierde peso. No tiene anemia. No. Estrellimiento de reciente aparición de un adulto mayor. Se llama adulto mayor en medicina. 65 años o más. Si hay rectorragia, hay anemia, hay una masa. Hay pérdida de peso. Hay que hacer colonoscopia. Hay que hacer. No hay ningún intestino irritable. Cuando hay asitis, hepato, esplendomegalia, hay fiebre, hay que hacer colonoscopia. Masa rental. Historia familiar de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria, hay que hacer colonoscopia. Y en los adultos mayores es imprescindible hacer colonoscopia para buscar cáncer de colon, isquemia colónica, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, diverticulitis, contenidos difíciles. Y esta que es la más importante, todo paciente adulto mayor que tenga dolor, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, tiene enfermedad diverticular, sintomática, no complicada. No tiene colon irritable jamás. Y se han encontrado criterios de ROMA 4, que son los criterios actualmente vigentes que yo acabo de mostrarlos aquí ahorita. Cuando hay SI con estreñimiento, 99% de exactitud del diagnóstico. Cuando hay alternante, 98% de exactitud. El problema es cuando hay SI con diarrea, no es tan exacto. Por eso en diarrea, hubo que preguntar un poco más. Entonces, ROMA 4 es el alcohol estándar. Y cuando hay diarrea que no mejora, el médico debe pensar en que puede haber enfermedad celíaca, colitis microscópica, que la gente vieja solo se ve con biopsia del colon. Hay una enfermedad inflamatoria intestinal, hay mala absorción de sales biliares. Y habrá que hacer el protocolo de diarrea crónica, que los invito, ingresen a mi canal y vean cómo se enfoca un paciente con diarrea crónica. El tratamiento de esta enfermedad requiere un médico correcto, un médico que sepa medicina. Esto es fundamental. Y que le diga en primer lugar que el SI no es enfermedad psicológica. Es una enfermedad real. Y darle a entender y explicarle que es cierto que impacta mucho su calidad de vida. Y hay que explicarle que no predispone al cáncer de colon, no predispone a la colitis ulcerativa, no predispone a la enfermedad de Crohn. Es decir, si un paciente tiene dolor durante muchos años, el paciente y el médico creen que se va a convertir en cáncer. No es un cáncer jamás. Si fuera un cáncer, sería desde el comienzo. Si su perro ladra mucho por la noche, no se convierte en cocodrilo. Es cocodrilo desde el primer momento. Y esto es lo más importante. Una excelente relación médico-paciente que consiste en explicar las cosas así. Por eso esta consulta, amigos, consulta privada, demora una hora esta consulta. Esta es la piedra angular del tratamiento, la piedra angular. Y si el médico no hace esto, el paciente nunca se le mejora. Yo he escrito un libro, se me puede enviar al grupo de Megalab, lo reparte de manera gratuita a todos ustedes. Que es como la mente afecta el aparato digestivo. Y dejo claro cómo es el cuento de la mente y el aparato digestivo. Gente que es al contrario. Ahí se está, se está somatizando. Quieto, 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 quieto. Aquí vamos a usar los términos correctos. Aquí no diremos de entre, sino entre. No diremos AIGA, sino AIA. Los términos correctos. Y el tratamiento farmacológico tiene un efecto placebo del 37%. Por eso que aquí sirve el yoga, los rezos, la pañoleta. Porque hay muchos efectos placebo. Pero si uno utiliza la ciencia médica y lo que está publicado, ese efecto placebo sube mucho más. Que los pacientes con intestino irritable tienen autoinmunidad, tienen SIBO, SIBO es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, tienen alteraciones motoras, tienen alimentos que le hacen daño, tienen sensibilidad alterada, alteración del intestino cerebro. Y el tratamiento está dirigido a los síntomas principales. Toda esta cantidad de alteraciones que hay aquí fisiopatológicas, no sabemos cómo interactúan entre sí. Por eso el SI no tiene cura por ahora. Pero eso puede mejorarse si uno atiende los síntomas cardinales que son estreñimiento, diarrea, bloating. El bloating, doctores, es una sensación subjetiva de que el paciente está hinchado, que tiene muchos gases. Entonces, el bloating es sensación de que está hinchado y la distensión es que está distendido. Aquí está uno que tiene mucho aire, no tiene traducción al español y aquí que hay aumento del perímetro abdominal. Lo más frecuente es que haya una combinación de ambos síntomas. Es un arte distinguirlos. Y los pacientes se quejan de dolor y tal. Entonces, el médico debe entender esto que, repito, el bloating es sensación de que está hinchado y no lo mira y no está hinchado. Y la distensión es que sí está hinchado. Y usualmente está la sensación y la distensión. El dolor es el síntoma que tienen todos los pacientes con SII. Y el maniobra es con neuromoduradores. Se llama neuromodurador utilizar drogas antidepresivas a dosis menores. En mi consulta no los uso con frecuencia, porque le voy a explicar por qué uno puede hacer de la consulta que sea algo terapéutico. Otros medicamentos son antibióticos, como la rifaximina. Otros medicamentos son anti-H1, es decir, antialérgicos. Y otros, sorprenderse, se han encontrado algunos pacientes que responden a inhibidores de bomba de protones. Porque los IBPs tienen un efecto antiinflamatorio sistémico y bloquean los eosinófilos. Hay gente que ustedes se van a aterrar y pueden mejorar con IBP. Me tengo que decirle entonces que tienen algo psicológico. Y hay algunos que sienten que algunos alimentos le hacen daño. Y voy a decirlo enseguida. El SII no tiene ninguna dieta que le sirva. No. Uno suspende lo que haga daño y no más. Hay antiespasmódicos que para mí el mejor, y lo voy a demostrar, es el bromuro de pinaberio. Es algo espectacular. El bromuro de otilonio es bueno, pero tiene muchas desventajas contra el bromuro de otilonio. La iosina no se usa en esta cosa. Los médicos la utilizan. Meberine, timembutina, pero el que más creo que sirve es el bromuro de pinaberio. Entonces, conclusión, primera línea, bromuro de pinaberio, bromuro de otilonio, mentaleosa o rifaximina. Los antiespasmódicos relajan el músculo rizo intestinal. Y aquí traigo un primer metanálisis de bromuro de otilonio. Es espectacular, pero tiene un problema importantísimo y es que actúa a la 15 semana. Toma remedio durante tres meses y empieza a hacer efecto. En cambio, el bromuro de pinaberio actúa a la segunda semana. Hay menos dolor, las heces están más consistentes y el bromuro de pinaberio es un antagonista de canales de calcio selectivo de canales tipo L del tracto gastrointestinal. Y a las cuatro semanas, el bromuro de pinaberio ha demostrado que mejora de manera simultánea la consistencia y el dolor. Esto se llama los síntomas compuestos de los ensayos clínicos que recomienda el consenso de Roma. Es decir, este estudio supremamente bien hecho en la China. Hay cientos de pacientes que demostró que es excelente. Pero traigo aquí un metanálisis hecho por el hombre que más sabe en el mundo de intestino irritable, el profesor Jan Tak de Bélgica. Y ya ha demostrado aquí abajo en este Forest Flood que el pinaberio es superior a placebo que es de este lado. Con respecto a placebo, tiene un riesgo de mejorar de casi cuatro veces y este es un mensaje contundente. Número necesario a tratar con pinaberio para que un paciente mejore es cuatro. Y sirve para dolor, alteración de la deposición y el bloatín. Sensación de distensión que altera la de todos estos síntomas. El que más altera la vida es el bloatín y se puede combinar, se puede combinar. Yo todos los días combino bromuro de pinaberio con medicamentos anti diarrea o anti extrañimiento. Para mí es usual dar bromuro de pinaberio más rifaxi minar, bromuro de pinaberio más polietilén y glicol. O sea que los combinamos siempre. Y la microbiota, que la gente le llama de manera errónea la flora, no existe flora. Flora es donde cultivan las flores, se llama microbiota. Aquí no tengo conferencia de microbiota, un día la podemos hacer. Y para microbiota, la ciencia médica de hoy utiliza antibióticos como la rifaxi minar. Dieta baja en forma, mi opinión no sirve. Trasplante de microbiota fecal mostraré la evidencia. Y probióticos que están controvertidos. Y entonces, el antibiótico más importante es la rifaxi minar. La rifaxi minar actúa tópicamente solo en el intestino delgado. Es antibiótico solo en el intestino delgado. Reduce la virulencia. Reduce la unión de las bacterias al colon en el colon. En el colon la rifaxi minar no es antibiótico. Altera la biología molecular del colon. Y se considera en el lenguaje moderno un eubiótico. Se llama eubiótico. Una intervención terapéutica que favorezca la aparición de microbios antiinflamatorios en el colon. Y en el intestino delgado. Y es antiinflamatorio. El lactobacilo. Bifidobacterium. Y el facalobacterium prausnitsi. Este antibiótico actúa solamente en el delgado. La dosis son 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Ahí es antibiótico. Ahí maneja, mata el SIBO. Bacterias exageradas en el intestino delgado. Y en el colon modifica el microbioma. Chiripal blotting, diarrea, dolor. Y es superior y seguro por encima de un placebo. Este estudio ha mostrado que uno puede repetir la rifaxi minar hasta tres veces. Aquí tuve estudios. Este estudio permitió que la FDA lo aprobara. Aquí hay gente que tuvo recurrencia y fueron asignados a placebo y a rifaxi minar. Y se ve como en el segundo tratamiento mejoran notablemente unos pacientes. Entonces yo he repetido la rifaxi minar tres y cuatro veces. Pero cuando el paciente le informa lo que tiene, el paciente se mejora notablemente. Y la seguridad está aquí. Miren ustedes que el alocetrón, el mejor remedio del mundo para manejar la diarrea, tiene un NNT, o sea, ¿cuántos trataron para que uno se mejore? De nueve. El alocetrón fue suspendido, producía isquemia colónica y otros efectos. Pero los consumidores en Estados Unidos dijeron que si no toman alocetrón se morían. Y la FDA volvió a aprobarlos. La eluxadoline, igualmente un NNT en 8.7. La rifaxi minar 10.6. Pero quiero decirles que el NNH, ¿cuántos tratar para que uno se tenga un efecto adverso? Alocetrón es 8. El uxadoline 23. Y rifaxi minar es 9.000. Por supuesto que 9.000 es casi que imposible que alguien tenga un efecto adverso importante. La dieta. La gente recomienda utilizar dietas sin gluten. No hay ninguna evidencia de que el gluten tenga que suspenderse en gente con ese I. Y la dieta baja en FODMAP, que está muy de moda en el mundo, tiene tres fases. De retirada, de reintroducción y de mantenimiento. Bueno, esta dieta baja en FODMAP, en mi opinión, es muy compleja. No se puede usar fácilmente. Y lo más importante para mí es que hay muy pocos estudios. Y segundo, que altera tremendamente la microbiota. En mi opinión, tiene estas dificultades difíciles de seguir. Nadie sabe qué componentes de la dieta sirven. Es restrictiva y a largo plazo desnutre al paciente. Es una moda. Modifica la microbiota, pero la modifica de manera equivocada. Modifica el metaboloma. Disminuye la producción de ácido graso de cadena corta. Y de esa manera produce un cambio no saludable en la microbiota. Disminuye el bifidobacterio. Un microbio antiinflamatorio. Nunca usaba esa dieta. Y creo que por el momento no la voy a utilizar. Se utilizará, yo creo, con propósito de investigación. La dieta que mejor sirve es esto. Si usted nota, señor, señora, la leche de hace daño, suspéndala. Y el trasplante de materia fecal ha demostrado que puede, es decir, administrar microbiota fecal a un paciente con SII intratable. Lo mejora notablemente por encima de un placebo. Sí sirve este remedio. En su grupo de extrañimiento se me deja diferente al de diarrea. Por supuesto, por eso hay que identificar cada paciente que tiene. Aquí estoy mostrando lo que dice la guía del Colegio Americano de Gastroenterología sobre el manejo de intestinos irritables. Voy a sintetizarlo. En intestino irritable se usan los mismos medicamentos que para el extrañimiento crónico primario. Excepto que para el extrañimiento se utiliza 8 microgramos de prucaropride dos veces al día. En cambio, para el primario, 24 microgramos. Linacrotide se usa exactamente igual. Tegacerot exactamente igual. Y aquí traigo una controversia y es que el Colegio Americano dice que el polietilén glicol, que se usa perfectamente en el extrañimiento primario, no sirve en intestino irritable. Estamos en total desacuerdo, total desacuerdo. Yo soy epidemiólogo y esto lo he leído profundamente. Creo que hay un error en la guía del Colegio Americano. Porque el polietilén glicol es excelente en intestino irritable. Nosotros sí lo utilizamos. Y esto es tan cierto que ahora la Asociación Americana de Gastroenterología sí lo recomienda. Entonces estamos de acuerdo con la Asociación Americana de Gastroenterología. Usamos el PEC para el extrañimiento y SII. Y muchos pacientes con SII y extrañimiento tienen alteraciones severas de la deposición. Y hay que hacerles pruebas funcionales del ánuli recto igual a un paciente con extrañimiento primario. Cuento, quiero decir que el extrañimiento del SII es exactamente igual al del extrañimiento primario, incluyendo defecación obstructiva. Ustedes esto no lo van a manejar. Pacientes con extrañimiento que no mejora, eligen cuál es el gastroenterogo mejor en su ciudad y lo envían allá. Aquí se ve cómo se puede hacer esto. Entonces el extrañimiento es un síntoma que es exactamente igual en extrañimiento primario y en intestino irritable. Y tiene la misma alteración fisiopatológica, alteración de la microbiota, defecación disinérgica y responden similar. Y es un mito pensar entonces que el crecimiento crónico es distinto al SII con extrañimiento. Por si acaso algún doctor dice lo contrario, ambos tienen dolor, ambos tienen dolor. Mis especialistas que, alumnos que tienen dos y tres posgrados, me dicen, doctor, ayer me dijo uno, doctor, este paciente tiene ese hijo de extrañimiento o extrañimiento funcional. Yo le digo, ¿y eso qué importa? No importa para nada. Tranquilo. Mientras la ciencia lo descubre, ambos se tratan de manera igual. No hay ningún afán. El tratamiento entonces para esta importante enfermedad es así. Primero, un diagnóstico basado en síntomas. O sea, un diagnóstico positivo. El médico explica, reasegura y educa. Suspender lo que le hace daño. Los medicamentos son para el síntoma principal. No todos se vengan igual. Y si el paciente está muy enfermo, una junta de gastro y de los expertos deben verlo. Y que tengan ustedes muy graves, queridos colegas de América Latina, bien pueden decirle que nosotros podemos hacer una consulta virtual. Y después se lo envío a usted con mis recomendaciones de cómo manejarlo. Entonces, para el extrañimiento, polietilenglicol, lubiprostone o linaclotide. El psyllium no sirve. Diarrea, rifaximina, el usadorine, la aloperamina solamente de manera profiláctica. Es decir, si alguien va a entrar a esta conferencia, le da diarrea porque se asusta mucho, le toma la aloperamina antes de la conferencia. Malestar, dolor abdominal, murmura y espinaverio es la elección. Elección. Distensión, blotindolor, rifaximina y espinaverio es la fórmula correcta. Esta es la llave correcta. No es un remedio para el colo. Jamás. Es un remedio para unos síntomas específicos que hay en estos pacientes. Y esta es la recomendación de la Asociación Americana de Gastroenterología. Brevemente. Primero, aquí dice usted aquí, dice una relación médico-paciente excelente. Que el médico define si hay estreñimiento. Y si hay estreñimiento, estreñimiento que está aquí, hay 10-6. Tiene constipación. Pec. Dora abdominal antiespasmólicos. Esta es la primera línea. Yo siempre los combino. Si hay diarrea, le damos un remedio para la diarrea que se llama rifaximina. Lo que dice el colegio, esto no lo hacemos. Damos rifaximina. Damos bromuro de espinaverio. Segunda línea para el estreñimiento. Damos remedios ya de muy alto nivel. Como Luis Prostone, Precanatía, Noria y Colombia. Y acá damos rifaximina de entrada. Voy a reintetizar. Recomendamos para el estreñimiento. Polietil en glicol. Si hay mucho dolor, le damos pinaberio. Diarrea rifaximina. Mucho dolor. Pinaberio. Los mensajes para su casa son estos. El SII es una enfermedad orgánica. No es una enfermedad psicológica. Nunca lo ha sido. Altera la calidad de vida. El diagnóstico se hace con criterios de Roma 4. El tratamiento es para un síntoma principal. Hay primera línea, segunda línea, tercera línea. El pinaberio es espectacular para el dolor y el blotting. La rifaximina es espectacular. Para el dolor, la diarrea y el blotting. En el 2024, Roma 4 es el estándar de oro para el diagnóstico. Un paciente que vaya a consulta de intestino irritable, así debe salir. Muy feliz y muy contento. Y el médico tiene que mirarlo a los ojos. Los médicos de hoy a veces no saben mucho y solo se concentran en la computadora. Hay que mirarlo a los ojos. Hay que explicarle. Este paciente, así, es la minoría, de pacientes con intestino irritable. Y este bombón que ustedes ven aquí también tiene intestino irritable. No solamente esta grosería, también esto. Sino que este lo ve el ginecólogo. Y tiene un dolorcito aquí. Y el ginecólogo le llama dolor pélvico crónico. No, es intestino irritable. Ahí sirve el brumuro de Pinaverio. Va a caer en la conferencia a los ginecólogos para que tengan ese diagnóstico de pélvico crónico. 90% son intestino irritable. Queridos colegas de Latam, muchas gracias. Muy amables por su atención. Tengo un espacio de preguntas. Estos son mis códigos QR. Este primer código los invito a que ingresen, se suscriban y ven 300 conferencias. Y aquí pueden capturarlas y bajarlas sin ningún costo que están en PDF. Fue un placer conversar con ustedes. Gracias. Doctor Otero, muchas felicidades por su estupenda ponencia. Es un honor tenerlo entre nosotros con esta conferencia tan relevante, de tan altísimo nivel, doctor. Muchísimas gracias. Abrimos este espacio a toda nuestra audiencia para realizar preguntas. Doctor, tenemos un par de preguntas por acá que me han hecho llegar. En el contexto del diagnóstico, Doc, nos quedan muy claros los criterios de ROMA, que es un diagnóstico clínico. ¿Se está investigando o tiene usted idea en su experiencia de algunos biomarcadores que a futuro podrían ayudarnos a hacer este diagnóstico diferencial? Por supuesto. Hoy día el profesor Marco Imentel ha escrito de manera prospectiva mucho paper sobre anticuerpos antivinculina y anticuerpos anticitotoxina letal distensionante. Voy a decirlo más despacio. Cuando hay infección por Campylobacter y Ejuni, la membrana de Campylobacter tiene unos antígenos, unos epítopes bacterianos similares a la vinculina. Es una proteína estructural del sistema nervioso general que también está en el sistema nervioso entérico. Y cuando hay un anticuerpo contra la bacteria, ese anticuerpo le pega al sistema nervioso entérico y lo lesiona. Esa es la parte de autoinmunidad. Y también el anticuerpo anticitotoxina distensionante que tiene bacterias gran negativas comparte también unas cualidades bioquímicas con el trato digestivo, la parte neurológica. Un paciente tiene infección porque el primer terreno es Ejuni y hacia el futuro hace intestino irritable. Se llama intestino irritable post-infeccioso. Ese biomarcador, esa pregunta es supremamente importante, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Lo más probable, creo yo, es que en el próximo ROMA la van a incluir dos positivos antidistensionante y antivinculina. Tiene una probabilidad del 100%. Entonces creo que faltan un poco estos estudios, pero es un biomarcador muy importante. Excelente, doctor Otero. Muchísimas gracias. En el campo del tratamiento, doctor, nos consultan cuál sería el manejo óptimo para un paciente que alterna entre constipación y diarrea. Maravillosa pregunta. Mil gracias. Es una pregunta obligada en este tipo de disciplina. Esos pacientes, el mejor remedio hasta hoy, publicado en unos pocos estudios, es la rifaxinina. El que no mejora con rifaxinina no mejora con nada. Voy a decir lo mejor. Quien no mejora con rifaxinina no mejora con nada. Esa hay que darle eso. Y si el dolor es muy intenso, les recomiendo esta dupla, pinaverio y rifaxinina. Excelente, doctor. Nos consultan. Los inhibidores de bomba de protones se usan solos o en conjunto con pinaverio en el dolor y de ser así, ¿en qué dosis? Me encanta la pregunta. Yo he puesto, he mencionado los IBPs para decirle al público allá dos cosas. La primera, que los IBPs quitan el ácido. Esa es una acción. La otra acción es una acción antiinflamatoria sistémica. Bloquean la eotaxina que impide que lleguen eosinófilos al sitio de la inflamación. Es para decirles que hasta ahora no hay, digo usted, recomendaciones ya. No. Lo que se ha encontrado es que algunos individuos les dan IBP y en esos pacientes que están en experimental se les bajan los eosinófilos. Por ahora no está como una recomendación ya definitiva, sino que está demostrando que esta enfermedad no está en la mente de los pacientes. Es orgánica. Por ahora no estamos recomendándolo. Excelente, doctor. Rifaxinina, ¿por cuánto tiempo, doc? 14 días. 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, por 2 semanas. Y los pacientes que toman este remedio están libres de síntomas incluso hasta 3 meses después de la rifaxinina. Lo que significa que al modificar el microbioma aparecen bacterias saludables y se mejora. Pero no es infrecuente que haya que repetirlo. Pero todo esto se mejora cuando el médico entiende que la parte psicológica, mental modifica favorablemente la microbiota. No es que se sugestiona. No, no es así. Hagan mi libro y les voy a decir que tengo la seguridad que después de esta conferencia y cuando dan mi libro todo lo que se veía antes de esta enfermedad era mentiras. Hoy he dicho la verdad, verdad. Soy la primera que va a buscar ese libro, doctora. Acá en Argentina estoy. Mi teléfono es el siguiente. Más 57, el código de Colombia. 310-77-99823. Todo el que mande un saludo le mando tres libros. Rifaxi Mina, que creó un libro. Soy experto mundial en Rifaxi Mina. Le mando cómo la mente influye y le mando un libro de proverbios para que cada día sean más inteligentes. Ay, muchísimas gracias, doctor Otero, por ese mensaje. Doctor, ¿qué nos quiere decir para dar cierre a esta conferencia tan enriquecedora? Bueno, en primer lugar, mil gracias, doctora, por haberme invitado a esta conferencia por streaming. Mil gracias a los colegas que estén asistiendo allá. Decirles que para mí el médico de cuidado primario es lo más importante en la atención de salud. Lamentablemente, los pacientes, no están bien informados, pero un médico de cuidado primario define la suerte del paciente. Y tercero, quiero decirles que a partir de hoy les voy a suplicar como colega que tenga en cuenta Roma 4 y, sin que sea yo muy soberbio, en Colombia hago lo mismo, en Chile, Argentina, por favor, miren mis conceptos de esta conferencia, que es tal, no he dicho nada que no sea cierto. Todo está basado en la evidencia. Les voy a suplicar que lo que antes escucharon no siempre es así. Muy amables a todos, muy queridos, los quiero mucho. Muchísimas gracias, doctor Otero, por esas palabras a continuación. Me gustaría dar el pase al doctor Andrés Vicuña para hacer el cierre formal del evento. Todo suyo, nuestro podio virtual, doctor Vicuña. Muchas gracias. Bueno, agradecer muchísimo al doctor Otero por su conferencia. Realmente, se ve que el manejo de este paciente es un manejo complejo, pero como bien decía, haciendo una historia clínica minuciosa, viendo todas las alternativas, la sintomatología del paciente y aplicando un tratamiento adecuado, pues el paciente tiene muchos vistos de solución. Así que, doctor William, agradecemos mucho. Yo voy a ser también el primero que le voy a escribir ahora para recibir la información, por supuesto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor William, por toda su conferencia. Y, por supuesto, a todos nuestros médicos asistentes. Recuerden, estimados doctores, esto es un gran esfuerzo, sí, de todos realmente, como Megalabs, con nuestros expositores y ustedes, por supuesto, ¿no? Y quisiera, pues, comprometerlos e invitarlos a la próxima conferencia que tendremos el sábado 20 de julio y es precisamente, vamos a hablar de todo lo que es las perspectivas vanguardistas en lo que es rinitis alérgica y urticaria crónica, actualizaciones, últimos conceptos y así mismo, como esta charla a altísimo nivel, pues también lo vamos a hacer en la próxima. Así que, de mi parte, agradecerles nuevamente, doctor William, que tenga una linda mañana, Sumi y todos nuestros asistentes.